En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, cada vez que hay un peligro contra la fe, contra la moral, contra la familia, la Santa Madre Iglesia hace una fiesta para recordar lo cristiano auténtico. Es lo que hizo con la fiesta de la Sagrada Familia. Esta devoción especial que se dispensa a la Sagrada Familia de Jesús, María y José, como el modelo de virtudes para todos los hogares católicos, se inició en el siglo XVII, y en el siglo XVI empieza el protestantismo, en el siglo XVII empiezan los problemas y Dios, en su misericordia, suscita esa devoción de la familia cristiana. Esta devoción comenzó casi en forma simultánea en Canadá y en Francia. La Asociación de la Sagrada Familia fue fundada en Montreal en 1663 y las hijas de la Sagrada Familia en París en 1674. Desde aquel tiempo se han venido estableciendo otras numerosas congregaciones y asociaciones bajo el patronazgo de la Sagrada Familia, las cuales se han diseminado por todo el mundo. La Archiconfradía fue establecida por el Papa Pio IX en 1847 y en 1893, León XIII, el Papa León XIII aprobó una fiesta para Canadá y Benedicto XV extendió la fiesta de la Sagrada Familia a toda la Iglesia y ordenó que fuese celebrada el primer domingo después de la Epifanía. La fiesta de la Sagrada Familia es fiesta del modelo de la familia cristiana por excelencia. Esta Sagrada Familia compuesta por tres personas, San José, la Virgen María y el niño Jesús. Y bien, vemos el Evangelio sacado de San Lucas, capítulo 2, 42, siguientes. Y bien, después de haber quedado tres años, tres días más bien en el templo, y bien, todos los que lo escuchaban, dice, estaban pasmados, admiraban lo que decía este niño de 12 años que discutía con los doctores, es decir, los grandes teólogos de la Biblia. Después de bajar, de ir con ellos a Nazaret, dice, el niño Jesús les estaba sujeto, estaba, obedecía, obedecía a su padre adoptivo, San Señor José, y a la Virgen María. También dice el Evangelio, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. San Lucas fue como el periodista, él dice, varios escribieron relatos de la vida de Cristo, y él también hizo su encuesta y conoció a la Virgen y le preguntó. De hecho, toda la información que tenemos sobre la Anunciación, este relato de los 12 años, etc., lo debemos a San Lucas, que preguntó a la Virgen, dice, su madre guardaba todas estas en su corazón. ¿Y cómo debe ser una familia cristiana? Una familia cristiana debe imitar la Sagrada Familia en todas las virtudes. ¿Y qué consejo nos da el Espíritu Santo mediante San Pablo? Y bien, la carta a los colosenses, la segunda parte, capítulo 3, siguiente, les aconsejo leerla, meditarla, vale oro esta carta, como todas las cartas de San Pablo, claro. Y bien, aquí, San Pablo, a los colosenses, capítulo 3, 2 y siguientes, nos habla de las virtudes que debe tener una familia cristiana. Bueno, familia cristiana sí, pero todo cristiano está bien, soltero, casado, viudo, viuda, no importa, todos tenemos que vestirnos de estas virtudes, adquirir esas virtudes y practicarlas. Hermanos, dice, revestidos como escogidos que sois de Dios, escogidos de Dios, es una dicha para nosotros de ser bautizados, de ser cristianos, de tener después dos mil años y tantas dificultades, problemas, tener todavía la fe cristiana. Mire, por ejemplo, todo Oriente, Egipto, Siria, Turquía, África del Norte, Irak, todo, Arabia, todos esos países eran cristianos, perdieron la fe. Fueron islamizados, ya no queda nada o casi nada, casi nada. Ahora, Europa actualmente está en apostasía, el Papa Juan Pablo II hablaba de la apostasía silenciosa, millones y millones se han retirado, en las Américas, África, estamos engadidos por las sectas, que son ejércitos de Cristo, haciéndose pasar por cristianos. Y bien, nosotros tenemos la fe, revestidos como escogidos que sois de Dios, santos y amados, escogidos de Dios, si queremos tener hoy la fe católica, mantener la fe católica, es un don de Dios, y para todo el oro y dinero del mundo no debemos dejar esta fe católica. ¿Por qué? Porque no hay otra fe. Como hay un solo Salvador, intermediario entre Dios y los hombres de Jesucristo, hacía una sola iglesia que Cristo fundó, que dejó encargada de comunicar su salvación, que es la iglesia una santa católica apostólica. ¿Y qué decir de esos pobres católicos ignorantes de su fe? No valorizan sus tesoros, son indiferentes o se dejan así, porque les da una canastita de frijol y comida, se hacen de cualquier secta. No es correcto, son unos necios de primera, no saben lo que pierdan. El heredero, herederos de millones de millones, pierden todo, le dan una tortilla en su lugar. Entonces, revestidos, como escogidos que sois de Dios, sí, somos escogidos de Dios. Si no fuéramos hijos de Dios, no estaríamos en la fe católica, no hubiéramos continuado. Ahora, ¿de qué debemos revestirnos? Debemos revestirnos de entrañas de compasión, de benignidad, humildad, modestia, paciencia. Es decir, debemos practicar esas virtudes, revestirse de, es decir, tener esas virtudes y practicarlas en nuestra vida. De compasión, entrañas de compasión, es un corazón compasivo. ¿Qué es compasión? Sufrir a fe con el otro, ayudar al otro, amar al otro, cuidar del otro. Cuando al otro está en problemas, dificultades, bien tener compasión, misericordia de él, de benignidad, de humildad, de modestia, de paciencia, de humildad. Pues sí, todos nacemos, por desgracia, por el pecado original, orgullosos, inquinados al orgullo, amor propio, rebeldía, cada quien su opinión, cada quien su manera de pensar, cada quien piensa una cosa. Es verdad que cada uno es diferente del otro, pero siendo cristianos tenemos que aceptar la situación, aunque no nos guste. Mire, Cristo que es Dios creador de todas las cosas, se hizo niño, se hizo obediente, y dice, el Evangelio estaba sujeto al Señor San José, su Padre, a la Virgen. Entonces debemos practicar, es decir, benignidades, ser bueno con la gente y humilde. Equivocarse en su mano, cuando uno se equivoca, de reconocer su error. Cuando hay cosas que no nos parecen, no, no nos parecen, pero tenemos que aceptar las cosas. Y de hecho, toda rebeldía es un acto de orgullo. ¿Por qué uno no obedece? ¿Y por qué es orgulloso? Hoy, por desgracia, hinchan los niños, los jóvenes de un orgullo monstruoso. Derechos, derechos, derechos. Ok, pero derechos sin deberes no funcionan. Hay deberes y hay derechos. Y hoy nos hinchan con derechos humanos sin Dios, ateos. No funcionan. Son palabras bonitas, robadas al cristianismo, de hecho, pero vaciadas en su contenido. ¿Por qué obedezco? Porque soy criatura. Tengo un creador, y mi creador me da los diez mandamientos, en primer lugar. Humildad, modestia, también van pocos acerca de ser modesto, ¿no? No hincharle también de orgullo, modestia en todos los sentidos, pero también modestia en el vestir. En el vestir, hoy, cuando hace frío, poco se visten las mujeres, pero cuando es poco calor, se despisten como si fueran mujeres de mala vida. Nuestro cuerpo fue ungido, consagrado, el día de nuestro santo bautismo. Dos veces el saludo de cuando bautiza a un niño, lo unge con aceite, santo aceite de los catecúmenos, de los seres cien bautizados, de quien bautiza, y de los cristianos. Lo unge dos veces. Somos ungidos. Antes del pecado original, no había pecado, había la gracia, la gracia los cubría de como ropa, pero después del pecado original, Dios hizo ropa para Adán y Eva, los vistió. Un cristiano, una cristiana, un alma bautizada, debe cubrir su cuerpo, cubrir su pecho, cubrir sus espaldas. Cuando está sentada una mujer, debe tener las rodillas cubiertas, y nada de esos pantelones de mezclillas sensuales, o de esas licras que parecen como tubos, y realmente como si fueran desnudas. Esto no se puede. Ni mujeres, ni jóvenes, ni mayores, ni niñas incluso. Debe vestirse cristianamente. Esto también es modestia cristiana. Y hoy cuando, por ejemplo, hay unos 15 años, un bautismo, una boda, vienen desvestidas como si fueran, pero espera, espera, ¿y a dónde vas? Profanan la iglesia de Dios. Incluso los niños, las niñas, deben aprender a vestirse modestia cristiana. Incluso en su propia casa. Una madre de familia, una muchacha en su casa, no debe ser de short, etc. Porque está en la casa. No, señor, uno tiene que vestirse, punto. Modestia. Debemos entonces revestirnos de entrañas de compasión, benignidad, humildad, modestia, y también paciencia, paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Bien, significa sufrir aguantando al otro. Bien, de patior, pasión. Pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo. La paciencia, que los hermanos, es importante. No es porque pasó algo y que uno va a gritar al borrata todo del barrio. Espere, espere. No es porque alguien pasó delante de tu carro en el tráfico, que tienes que claccionar, agredirlo con tu carro y hacer un accidente. Tenemos que ser paciencias. Paciencia significa aguantar. De hecho, paciencia, ser paciente significa ser fuerte. La paciencia es importante. Aguantar, soportar. A veces hay cosas que no nos gustan. Hace frío, acepto, hace calor, acepto. Estoy enfermo, acepto. Aguanto, soporto, ofrezco. La pasión de Cristo es el sufrimiento de Cristo. Paciencia unos con otros. Uno escucha una palabra, tiene que hacer todo un drama. No, espere. Quizás entendiste mal. Quizás se expresó mal otro. Quizás no es como pensamos. Hay cosas que pasan. Uno tiene que aguantar, soportar, ser paciente. Y ser paciente es ser fuerte. Son los necios que hacen un drama por cualquier cosita, cualquier cosa. También debemos sufrirnos unos a otros. Sufrirnos unos a otros. Claro, cada uno debe corregirse para que no sea carga para el otro. Pero también, cada quien dice, Dios permite a veces cositas, ejercitarnos. Como decía San Juan de la Cruz, cada uno en la familia o en el convento, dice, es un oficial del Señor, tiene que ejercitarte. A la paciencia, a la fortaleza, a guardar. Y cada vez que callamos, que aguantamos, que soportamos, y bien hacemos un acto de caridad. Un acto de volentía. Cuando uno, por ejemplo, algo no nos gusta y aceptamos, sufrimos con paciencia, soportamos, nos callamos, es ser fuerte. Les doy un consejo. Cuando estén enojados, cállense. No digan nada. Por lo que hace la cara de enojado. ¿Por qué? Porque cuando uno está enojado, está perturbado, no mira las cosas. No dice, no piensa correctamente. Como el agua turbia, no se ve el fondo. Deja las cosas. Incluso los mismos paganos decían, cuando estén enojados, cállense, cuentan hasta 20, etc. Yo digo, cuando estén enojados, vaya a tu cuarto de San Padre. Eso muy despacio. Un Ave María antes de hablar. ¿Por qué? Porque dice uno cosas de las cuales debe arrepentirse después. Entonces, debemos sufrirnos unos a otros. Queridos hermanos, es importante también en la educación de los hijos, educarlos correctamente, corregirlos, no dejar que crezcan vicios, errores, como se llama, tendencias malas, si el niño es egoísta, si el niño es desobediente, si el niño es flojo, etc., corregirlos, ayudarlos para que crezcan derecho, porque después es un problema para ellos y su futura familia. Cuidado. Si alguien dijo, para educar a un hombre, hace falta educarlo 20 años antes de su nacimiento. ¿Cómo va a educar a 20 años antes de su nacimiento? Educando a su padre y madre. Porque son ellos que comunican su veneno o sus buenas cualidades, ¿no? Entonces, debemos sufrirnos unos a otros. Los padres, por ejemplo, no tienen el derecho de pelearse. Nunca pelearse, pero si pasará algo. No tienen el derecho de intoxicar a los hijos, porque los hijos imitan a sus padres, en bien o en mal. También debemos, dice San Pablo, perdonándonos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, cuando hay una queja, un problema, debemos saber perdonar. Debemos saber perdonar. Como pedimos a Dios de perdonarnos nuestras deudas, ofensas, pecados, miserias, fallas y faltas, bien debemos nosotros también saber perdonar unos a otros. O sea, en la familia, en el sentido estrecho, o sea, con la grande familia, los hermanos, los parientes, los sobrinos, los tíos, las tías, toda la familia. Tenemos que saber perdonar si hay algo, si hay una queja por medio, ¿no? Así como el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo también vosotros. Como pedimos a Dios perdón, debemos saber también perdonar. Entonces, queridos hermanos, miren como en pocas palabras, ¿cuántas virtudes nos cita San Pablo? Revestirse, revestirse de entrañas de compasión, de benignidad, humildad, modestia, paciencia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo también vosotros. Pero sobre todo, tened caridad, que es vínculo de la perfección. Es decir, donde hay caridad, están todas las virtudes. De hecho, la caridad en sí mismo, ¿cómo se llama? Abarca todas las virtudes. Donde hay caridad, hay todas las virtudes. Una persona caritativa no va a insultar, no va a enojar, no va a chismear, no va a criticar, no va a pelear, no va a quitar el habla, etc. Pero sobre todo, tenga la caridad. Pero, ¿cómo vamos a tener la caridad si uno vive en pecado mortal? No es posible. ¿Por qué? Porque hoy la palabra caridad tiene sentido de virtud sobrenatural, divina, del amor divino, y también caridad, deseo de limosna, ayuda a los prójimos. Bien, aquí dicen, tiene que vivir en estado de gracia. No se puede cumplir el Evangelio, cumplir los mandamientos, vivir cristianamente, si uno vive en pecado mortal. Y hoy estamos en una sociedad de pecado. La mayoría de la gente, a ojos humanos, cuando vemos, a ojos humanos, si tomo los diez mandamientos y veo cómo actúa la gente, bien, la mayoría de la gente que nos rodea vive en pecado mortal. Y al vivir en pecado mortal, pierden la gracia, pierden la santidad, pierden la caridad, pierden el Espíritu Santo. Entonces, el demonio entra dentro y ahí empiezan los problemas. ¿Cómo una persona muy débil, súper débil de salud, cómo puede levantar un costal de 50 kilos? No es posible. No es posible. El que es en pecado, no puede practicar todas las virtudes cristianas. Humanamente hace algo, pero en lo cristiano no puede hacer lo que acaba de hacer San Pablo. Y hoy, por desgracia, muchas familias, muchas familias casadas por la iglesia, gracias a Dios, hasta ahí, excelente, pero viven en pecado mortal también. Apenas se casan, vamos a cuidarnos unos años. ¿En qué? ¿Cómo va a cuidarse unos años? Contra la vida, con el plan de Dios. Y bien, es pecado grave. Hoy, por desgracia, las familias, no solamente, no solamente hay el aborto, que es un crimen monstruoso, también hay todo lo que llamamos contracepción. La contracepción va contra el plan de Dios. La contracepción, pecado mortal. Había un hombre tonto en la Biblia que inventó el pecado que lleva a su nombre, el organismo, Onan, y bien, capítulo 38, 9 del Génesis, y bien, no quiere tener hijos. Y va contra el plan de Dios en su matrimonio. Dios le quitó la vida. Y hoy, ¿cuántos católicos hacen esto? ¿Cuántas familias dicen que católicas hacen esto? ¿Y cómo quiere que funcione después? No puede funcionar. Dios, el día de la boda, promete a los esposos una protección especial que llamamos la gracia del matrimonio, como cada sacramento tiene su gracia, una protección especial de ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, ganas de cumplir con sus obligaciones y deberes con tal que no viven pecado mortal. Y cuando viven pecado mortal pierden esto. Y no funciona. Un carro sin gasolina no avanza. Una familia, un alma sin la caridad que es el amor divino en los corazones no funciona. No puede funcionar. Y por eso andamos mal. Pobre familia, ¿no? Y en lugar de ayudar la familia, y bien actualmente muchos dirigentes, más bien ateos, de hecho, o algo que sigan católicos tiene un comportamiento ateo, por ejemplo, un país donde se permite el divorcio, donde se permite la unión libre, donde se permite ahora el aborto, es pecado gravísimo, son pecados gravísimos. Entonces, tengan caridad, sobre todo, tengan caridad. Y la paz de Cristo exulta en vuestros corazones, a la que fuisteis llamados para formar un solo cuerpo. Queridos hermanos, donde hay caridad, hay unión, hay paz, hay tranquilidad, hay justicia, y la gente vive pacíficamente. Donde no hay caridad, donde la gente vive en pecado mortal, es bien estar fritos. También dice de ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos, incluso el cuerpo, las facultades, los talentos que tenemos, son dones de Dios. Debemos ser agradecidos. Y otro consejo que nos da San Pablo, la palabra de Cristo en abundancia more entre vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando de corazón con gracia la alza, las balanzas de Dios. Entonces, aquí nos pide también que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Hoy, en lugar de formarse en la doctrina católica, bien cada uno antes tenía la tele, pero ahora cada uno tiene su celular y mirando, y mirando qué. ¿Cuánto tiempo pasa usted, señora? Por ejemplo, si hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa rezando? Ay, padre, no tengo tiempo. Ok. ¿Y cuánto tiempo mira en Facebook? A esto sonríe, no dice cuánto. ¿Por qué? Porque pasó un tiempo valioso. Es grave esto. Es gravísimo. En la Biblia dice no dejar entrar cualquier disposición en tu casa. O antes las familias católicas después de la cena se juntaban, rezaban su santo rosario y leían la vida del santo. Había un libro maravilloso que se llama El Año Cristiano del Padre Croissette, una maravilla, este libro, una colección de doce tomos, un tomo para cada mes del año, bien tenían la vida del santo, el evangelio del día, la epístola, unas reflexiones, y leían, y los niños se entusiasmaban al escuchar la vida de estos héroes que seguían a Cristo en su evangelio. ¿Y hoy qué pasa? Además de, dije la tele antes, las telenovelas y los demás, ahora son el celular, el Facebook y no sé qué, ya nadie reza. Entonces, son ignorantes. ¿Cuántas hoy si hiciéramos un examen a los católicos adultos, no hablo de los niños pobrecitos, pero hablo de los adultos, ¿Cuántos conocen realmente digamos lo fundamental de la fe católica? A veces yo pregunto sobre los 10 mandamientos, créanme, no logran decir los 10, no logran. Uno que otro sacan y después quedan bloqueados. Hace poco hablaba con un amigo, dije, oye, leí ese poco el evangelio, ya lo leí. Sí, pero comiste una vez cuando tenías 10 años y cada día comes al menos 2, 3, 4 veces. El evangelio no es de leer una vez en su vida, ya es de meditarlo cada día, leer cada día para que sea activo, presente en nuestra alma. Entonces aquí dice, la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Que se llama la palabra de Cristo es resumida en un librito que llamamos el catecismo. ¿Qué es el catecismo? Es la palabra de Dios comunicada oralmente de viva voz por la tradición apostólica. Los apóstoles predicaban, hablaban, dejaban lugar tenientes los obispos y presbíteros que comunicaron de generación en generación. Entonces yo les aconsejo si quieren la paz de Cristo quede en sus familias y bien vivir en la gracia de Dios en primer lugar. Segundo, rezar cada día juntos porque la familia quiere estar unida, permanece unida y tercero, leer un poquito que sea una página del evangelio del catecismo y también vida de santos porque la vida de los santos concretamente es el evangelio puesto en práctica. Y también nos dice de cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, no música rock ni romántica ni cosa de gente perdida. Todo cuanto hiciera y sea de palabra o sea de obra hacerlo todo en nombre de Jesucristo dando gracias por medio de él a Dios Padre. Que los hermanos si vivimos en gracia y bien tenemos el Espíritu Santo. Si vivimos en gracia tenemos la protección divina. Si vivimos en pecado y bien no tenemos nada y ahí empiezan los problemas. Entonces como como propósito podemos decir en honor de la Sagrada Familia en honor de nuestro Señor Jesucristo y bien como propósito vivir en estado de gracia constante. Rezar cada día si posible el rosario completo ¿por qué no? Rezar juntos. La familia que les da unida permanece unida. Leer un poquito aunque sea una media página del Evangelio o una página del Catecismo o Vida de Santos. Rezar juntos y también luchar contra nuestros defectos principales. como se llama defecto dominante para no intoxicar a los niños ni a los vecinos. Cuando una familia vecina aunque no fuera católica ve que esa familia sí cumple tienen ganas de imitarla pero cuando es otra cosa ni quieran saber de esto. pidamos a nuestro Señor Jesucristo al Señor San José y a la Virgen que son modelo de la familia cristiana de ayudarnos a ser una familia realmente cristiana. que nos村 que nos hacen hasta可能 de acuerdo Gracias por ver el video.